Buenos días, me llamo Maite Mola, soy vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y también, por supuesto, camarada del Partido Comunista de España. Quisiera transmitir un mensaje de solidaridad, de apoyo y de fuerza al pueblo de Venezuela. Es imposible, insoportable y un auténtico caso de ataque a todo un pueblo lo que está haciendo no solo Estados Unidos y Trump, sino también la Unión Europea contra todo un pueblo que legítimamente tiene un presidente y un gobierno. ¿Cómo se puede decir que se va a hacer una intervención militar en los medios de comunicación supuestos gobernantes democráticos? ¿Cómo se puede hacer eso? Son ellos, Trump y el resto de los gobernantes a los que tenían que mandar a la cárcel por hacer ese ataque a los pueblos. Desde el Partido de la Izquierda Europea apoyo a un pueblo que toma decisiones, apoyo al gobierno y yo, como militante comunista también, me apoyo incondicional a Nicolás Maduro, que también es mi presidente.